Vamos a invitar a la gente de La Casona, a mis amigos de La Casona, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso que va a ser la entrega de una plaqueta. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Rony Guerrero, fuerte el aplauso para mi amigo Rony Guerrero. Por supuesto, la gente de La Casona que hace posible todo esto. Que todos ustedes estén cómodos acá en una gran noche, por supuesto, que arrancó amenazado por la lluvia, pero hoy mirá cómo se puso acá esta marca impresionante. Van a la empresa 25 de agosto, saludo, fuerte el aplauso también. Le vamos a hacer la entrega de la plaqueta. Trae la plaqueta, a ver. Trae por la plaqueta. Primero para darle que va a ver la plaqueta, venga la plaqueta primero. Fuerte el aplauso, que venga Neno, que venga David. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, el reconocimiento. Por esta gran noche, por esta grabación. Por la alegría que brindan en cada presentación, por las sonrisas que cada uno de sus seguidores. Por eso y mucho más. Gracias para darle que va fuerte el aplauso. Fuerte ese aplauso. Sacamos la foto, Beperoni. Venga, Beperoni, sacamos la fotito. Sacamos mirando para el público, ¿le parece? Que gruesa, tío. La Pachamama, según Rolly, cortó la tormenta, ¿o no? Vamos, Rolly, querido. ¿Dónde está la Pachamama prendida, a ver? La Virgen del Valle, cortaron. Se fue la tormenta hasta las 6 de la mañana, no llueve acá. Escuchá. Está el reconocimiento, la palma de todos arriba, que se vean las paletas arriba. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano. Y el reconocimiento a la empresa 25 de agosto por su desempeño y por su desinteresado aporte permitiendo crecer a nuestro trabajo. Este reconocimiento es para toda la entrega a través de los años al servicio de la comunidad. Fuerte el aplauso a la empresa 25 de agosto. Buenas noches, gracias Rolly, gracias Casona, gracias público, gracias Catamarca, gracias a la vida, a divertirse, gracias, dale que vea, gracias a todos ustedes por hacer lo posible. Gracias en nombre de 25 agosto. Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Casona, escuchá, suena, suena, este temazo que dice, dice así. El grito de las mujeres. Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se pregunta a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro Cupino malinterpreto Cada noche vueltas en la cama Son una tonta, una canción romántica en la radio Quizás fue mal quien volcó quien Metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscar al otro Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección El rante de sus pasos El amigo ella contestó Con un suspiro Y el universo conspiró Para abrazar a los dos Se convierten en amantes Que se extraña Que se extraña Melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar Casualidad ¡Va! ¡Para Bajo! Gracias, Bajos Gracias, Bajos ¡Gracias, Bajos! ¡Gracias! ¡Bajos! 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 Se convierten en amantes Cuando las manos dudadas Tienen todas las mías Cuando la realidad Se vuelve fantasía Cuando en un solo día Tengo la eternidad Y se hace compañía Y se hace compañía Mi triste ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con palma arriba Palma arriba Cuando te amo Cuando te amo Cuando no lo beses Cuanto te amo Cuando te amo No lo beses Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas Lo bailo, lo bailo Para mí Tanto he aprendido De ese amor Ya te me doy cuenta De mi error Tú me has enseñado Sin querer A no subestimar A la mujer Y yo que me creía Que en tu vida Eres el único Y yo que me creía Que en tu noche Eres el único Y yo que me creía Que en tu vida Eres el único Ahora me doy cuenta Que soy yo Pero el único Para unir Para el rato La gente Jesús María presente Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Pero mi libertad No la cambiaré No la cambiaré No la cambiaré Quiero seguir Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, 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 sigue ¡Eso! ¡Eso! ¡Máster es impresionante! Continuamos, seguimos, seguimos No se escucha ¡Seguimos! Parte final de la noche Muchísimas gracias a todos De a poquito empezamos a irnos De a poquito empezamos a irnos Muchísimas gracias a todos ustedes Por esta gran noche Para mi amigo de verde Ayer que estaba bailando impresionante La amiga que está sentada ahí al costado Ya dejó todo Lo ha dejado todo esta noche por supuesto Muchísimas gracias por esta gran noche Noche de grabación en vivo con todos ustedes La verdad estamos pasando espectacular Creo Creo que vamos a volver seguido Por la casona Por supuesto que sí vamos a volver seguido No está tan espectacular Así que pronto los van a tener por acá Para seguir cuartetiendo Para seguir bailando ¿Estamos listos? Esta es una canción que se canta bien fuerte Que lo van a cantar Lo van a gritar Lo van a sentir Escucha Suena, suena Y dices Que te masomaste Que te masomaste Que te masomaste Me acerco lentamente Con mi mano Sabiendo cual será No es la respuesta Voy Sin saber Lo que hablas de mi Prefiero callar O a mí al confesar Que me haces sentir Que he sentido Que te tengo un poco mas Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas A buscar Noventa minutos No puede durar el amor Que El grito de la soltera He abierto mis ojos Cancelando mis elocos Y es el tiro Que te tengo un poco mas Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas A buscar Noventa minutos No puede durar el amor El amor Un poco mas Levante la palma Levante la palma Levante la palma Levante la palma ¡Viva ¡Hey! Venga noche Dale, dale… Cada palma ¡감이 r Bob, gracias! ¡Sí! el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Tienes verdades, abrazos que amargan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes del mar y vas a regresar a la mosquete irás Vienes que a veces, sólo a veces lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Cortame que no canta, no canta, dice Vienes que vienes que vienes que vienes que vienes que vienes que vienes A veces parece que te hayas marchado ya ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Donde están la palma arriba. La palma arriba, la palma arriba, la palma arriba Los hinchas de River levantando la palma La palma, la palma, la palma, la palma Los hinchas de Boca levantando la palma, la palma, la palma Los hinchas de la ley que va levantando la espalda arriba Un día soñando en un sueño Soñar con hacerte el amor El que no salta tiene frío Un día soñando en un sueño Soñé que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor Soñé que no estaba dormido Soñé que sueño bien con piel Soñé que sueño bien con calor Cuerpo con cuerpo Y es que el color de tu pelo y tu piel a la vez Lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, dice Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo El que siempre me puedo anotar Lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, lo canta Lo canta, lo canta, lo canta, lo canta Porque es por ti 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 Está en mi alma, está en mi cuerpo, y está en mi piel. Ay, corazón, no dores más por ella. Ay, corazón, no dores más por amor. Ay, corazón, porque eres una estrella. Ay, corazón, no dores más por amor. La, 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 la. ¡Bueno! ¡La, la, 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 la! ¡Sube! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Guau! Cuando era chico, cuando era chico me contaron una historia. Era linda, era linda. Y me hablaron de una chica que era un hombre. Era triste, era triste. Que nunca andaba, no bailaba, no reía. Era aburrida, era aburrida. Hasta que un día me buscaba a una fiesta. Bailó cuarteto, bailó cuarteto. Que no bailaba, no reía. Porque era triste, era aburrida. Que no bailaba, no reía. Porque era triste, era aburrida. Pero nadie sabe, que era cuarteto. Pero nadie sabe, que era cuarteto. Pero nadie sabe, que era cuarteto. Yo quiero saber si están las palmas arriba. ¡Dale con las palmas! ¡Dale, dale! Que no bailaba, no reía. Porque era triste, era aburrida. Que no bailaba, no reía. Porque era triste, era aburrida. Pero nadie sabe, que era cuarteto. Pero nadie sabe, que era cuarteto. ¡Dale! Pechino. Maritas que me barra. Sigue, sigue. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Chau, 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 chau! Gracias por todo. Chau. Dale que va. ¡Dale que va! ¡Bem! Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como loco Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero el Dios creció Un castillo de oro de solo mis sueños Y un pequeño apartamento para vos Procura vivir, que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te lleva al mundo de araña del cielo Lleva que es la voz para que no le grites Canta Catamarca, dale que nos vamos ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Juanake! ¡Gracias! 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 Te prometo que nuestro román se morirá en silencio Yo a él como le hago pasar el vicio de servir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brilándole vida ¡Qué triste aceptar el oído! Veniendo a la reina de mis fantasías ¡Gracias! ¡Eso! ¡Dale, que no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Que Dios y la Virgen los acompañe siempre! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Y así... de esta manera! ¡Muchas gracias, Catamarca! ¡La Cachona! De la que va a te dice chao, de la que va a te dice chao, y que a nadie se pone a estar. Gracias por la verdad, hasta pronto, que Dios lo bendiga, chao, chao, chao. De la que va a te dice chao, de la que va a te dice chao, y que a nadie se pone a estar. Muchas gracias, gracias Catamarca. Hasta la próxima, así pasó el show de mi nombre. ¡Dale! 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 ¡Y va! Chao, 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 chao. Dios los bendiga, la virgencia del base siempre los acompaña, chao, chao. ¡Dale! 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 ¡Dale!